Agujero Agujero, quiero salir de este agujero Quiero tomarme el mundo entero Y conquistarlo de verdad, de verdad Y dinero, quiero ganar mucho dinero Para gastarlo en lo que quiero Y si me sobra puedes gastar mucho más La verdad, yo sé que quieres que te diga la verdad Pues la verdad, yo solo quisiera que te fijaras un poco más en mí Agujero Agujero Quiero salir de este agujero Agujero, quisiera salir de este agujero También tomarme el mundo entero Y conquistarlo de verdad, de verdad Cantar, reír, soñar Yo solo quiero un poco más Sentir, vivir, crear Yo solo quiero un poco más Cantar, reír, soñar Yo solo quiero un poco más Sentir, vivir, crear Yo solo quiero un poco más Un poco más